¡Viva señores! ¡Los huevos nuevos! ¡Princian! ¡Princian! ¡Ven a esta la llana! ¡Voy! 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 ¡No me importa! ¡Eres un día a todos los señores! ¡Eres! ¡Eso! ¡Sí! ¡Este es un buen caso! ¡Estoy en la ciudad! ¡Viero! ¡Voy! ¡No me importa! Si piensas que por ti voy a llorar, estás equivocada Sabes que lo tuve es loco de un error, y a mí ya no me importa No importa, no importa, como reato me importa Besos tus caricias, a mí no me interesa No importa, no importa, como reato me importa Besos tus caricias, a mí no me interesa Oye, tú lo eres, como leonesito Quieres un bolazo de perióditas Os lo dices lo que sea el navío, sos tu historia señores Eres el nivel nacional, y que escucha los reclamas Si lo sigues, en toda la radio salió en la ciudad Y si piensas que por ti voy a hallar Estás equivocada Son tus amas que ya tengo amor Ya niña no me importa Mi importa, mi importa, no voy a no me importa Tus besos, tus caricias, a mí no me interesa Mi importa, mi importa, no voy a no me importa Tus besos, tus caricias, a mí no me interesa ¡Eso! ¡Dole! ¡Sí! ¡Tu voz ya no me importa, señores! Uniker a la de redes sociales y a YouTube ¡Listo false learning en YouTube! ¡Sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí! Se ha llevado por hacerlo ¡Vito, mi superidad, señores! ¡Sí! Si piensas que por ti voy a ayudar Que estás equivocada Tú sabes que lo nuestro fue un error Se ha alineado en tu corazón No importa, no importa tu amor y alma me importa Tus besos, tus caricias, a mí no me interesa No importa, no importa tu amor y alma me importa Tus besos, tus caricias, a mí no me interesa Y ahora es un guión Si un día te quise, ya no te quiero Así como te quise, ahora te despegue Tus días te quise, ya no te quiero Así como te quise, ahora te despegue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!